Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a explicar los motivos por los que considero Django desencadenado o Django sin cadenas, según la traducción latinoamericana, es mi película romántica favorita. Quizá a muchos les pueda sorprender que considere Django desencadenado como una película de género romántico, ya que para mucha gente es una película que se basa en un negro que mata gente por dinero. Sin embargo, es una de mis películas favoritas, dentro de un género que me encanta, como es el western, y es una de mis películas favoritas precisamente porque los personajes son muy complejos, están muy bien construidos y, aunque es cierto que hay disparos, las motivaciones de esos personajes son el amor, la amistad, la venganza, el dinero... No mientras tenga mi arma. Conceptos universales que se dan en toda la historia de la literatura, ya se daban en la tragedia griega, y se siguen dando en las películas actuales, y son los que hacen que los personajes sean más creíbles y, por lo tanto, las historias sean más atractivas. Como ya hizo Quentin Tarantino en Kill Bill, nos muestra un personaje, Django, que le mueven, sobre todo, dos pasiones. Por un lado, la venganza, y por otro lado, el amor. Django está enamorado de Brunhilda, y va a hacer todo lo posible y todo lo necesario, incluso arriesgar su vida para poder liberarla. Cuando terminemos con el asunto de los Britel, serás un hombre libre, con un caballo y 75 dólares en el bolsillo. ¿Qué planes tienes para después? Encontrar a mi mujer y comprar su libertad. Ambos habían sido esclavos, Django consigue la libertad gracias al Dr. King Shul, y una vez que ha conseguido ser un hombre libre, su principal motivación en su vida es liberar también a Brunhilda. Dentro de la película, hay una frase que a mí me encanta, que es cuando llama Django... Bueno, realmente se repite dos veces. La primera vez que se ven, y luego al final de la película, que le dice Django a Brunhilda lagartija. Lagartija, cuando dice hola lagartija, y le responde Brunhilda hola gran lagarto. Hola lagartija. Hola gran lagarto. Sin embargo, en el doblaje en español neutro, que es el doblaje que se utiliza en Sudamérica, le dice hola pequeña problemática, y ella le responde hola gran problemático. Me resulta divertida esta diferencia de traducción. No sé si es que en algún país hispanoamericano el nombre de lagartija podría ser peyorativo, o podrá tener un doble significado, la verdad que desconozco el motivo, pero tengo una anécdota personal que me hizo mucha gracia. Precisamente con una venezolana, al decirle eso de hola lagartija, no entendía el chiste. Pensé que estábamos hablando en ese momento sobre esta película, y yo le estaba hablando precisamente de eso que me parece una de las historias de amor más bonitas que hay en la cinematografía. Y claro, no lo entendía precisamente porque en el doblaje hispano dice hola pequeña problemática. Luego cuando ya lo vi en español neutro, entendí el por qué no lo entendía. No es la primera vez que Jango utiliza el amor y la venganza como el motor que mueve al protagonista de una película. Ya en Kill Bill, Beatrice Kido tenía dos grandes motivaciones. Vengarse de Bill y el amor por su hija. Ya no la había llegado a conocer. Y ahí se demuestra que el vínculo genético es tan fuerte que hace hacer proezas, aunque ni siquiera se hayan conocido esas personas que comparten esos cromosomas. Quentin Tarantino siempre ha mostrado su admiración por el género del Spaghetti Western y ubica esta historia en Estados Unidos dos años antes de que acabe la guerra y utiliza esa estética del Western más europeo, mucho más real y menos estilizado que el Western que se solía hacer antes en Estados Unidos, ya que como él ha dicho muchas veces, se considera un gran admirador, por ejemplo, de los tres grandes Sergios, de Sergio Leone, de Sergio Corbucci, de Sergio Solima y de otros directores de Spaghetti Western como Tonino Valeri o Giuseppe Barri. También siempre ha mostrado su admiración, lo ha repetido, de hecho en sus películas se nota mucho su influencia, de Sam Pecky Pah, ese fantástico director de Grupo Salvaje, de Pat Carretti y Billy the Kid, de Quiero la cabeza de Alfredo García, de grandes películas que hablan de temas muy profundos como hace Django, como hace Quentin Tarantino en Django, pero enmarcados en una estética de gente ruda, de disparos, de conflictos personales muy marcados, que es lo que hace que esas películas sean mucho más que simplemente unas películas de tiros. Por ejemplo, hay un momento estelar en Django desencadenado y es que no entiende Django por qué se preocupa el Dr. King Shul sobre él. ¿Qué le importa lo que me pase? ¿Qué le importa si encuentro a mi mujer? ¿Francamente? Nunca le había dado a nadie la libertad hasta ahora. Y ahora que lo he hecho me siento un tanto responsable. Bueno, realmente al Dr. King Shul le mueve una motivación absolutamente egoísta. Primero compra a ese esclavo porque le puede llevar a cazar tres recompensas. Eso significa que visitaremos todas las plantaciones de Gaglinburg a estar con ellos y cuando lo hagamos, tú los señalas y yo los mato. Por lo tanto, hace ese primer desembolso económico de pagar por ese esclavo. Después le ofrece dinero por cada uno de esos tres hermanos a los que iba persiguiendo y una vez que ya ha conseguido ese objetivo, pues le da la libertad. Al final, si tienes una plantación, pues quizá un esclavo puede ser interesante, pero para un cazar recompensas no le aporta un gran beneficio, sin embargo es un lastre. Tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo, tiene que mantenerlo. No sale rentable. Por lo tanto, pues le da la libertad, que es algo muy bueno para Django, pero por una motivación absolutamente creíble como es su propio interés. Claro, y luego ya el Dr. King Shul le explica que se siente responsable. Nunca había dado la libertad a nadie. Y eso genera una situación casi paternofilial. Sí que es cierto que no le ha dado la vida, pero darle la libertad es casi tan importante como darle la vida a un niño. Además, no solamente le ha dado la libertad, sino que el personaje ha ido evolucionando gracias al Dr. King Shul. Le ha enseñado un oficio, ha visto que es bueno y que tiene muchas posibilidades, si trabajan juntos, de sacar mayor rendimiento. Por lo tanto, pues le ofrece asociarse. ¿Qué te parecería asociarnos para el invierno? ¿Qué es eso de asociarnos? Tú trabajas conmigo durante el invierno hasta que la nieve se funde y yo te daré un tercio de mis recompensas. Ganamos algo de dinero este invierno y cuando la nieve se funde, yo mismo te llevaré a Greenville y averiguaremos a dónde enviaron a tu mujer. Es una de tantas demostraciones que el interés personal de un individuo suele generar beneficios en la gente que le rodea. Y esto también hace que sea una película diferente también de ese género del cine en el que hay esclavos. Generalmente, esas películas suelen ser muy lacrimógenas. Se suele mostrar una cara muy abusadora por parte del propietario de ese esclavo cuando, y es cierto, habría alguien que abusase. De hecho, no es una estrategia lógica que un negrero abuse del esclavo. Es mucho más beneficioso para ese propietario de ese esclavo el tratarle bien y obtener un mayor beneficio. Así que, de momento, haré que esta memez de la esclavitud redunde en mi beneficio. Bueno, Quentin Tarantino nunca se ha mostrado excesivamente políticamente correcto y quizá lo más políticamente correcto sería mostrar a ese esclavo que sufre latigazos, que sufre mucho y que está muy oprimido y, sin embargo, muestra un esclavo totalmente distinto. Un esclavo que busca venganza, que se hace a sí mismo, que encuentra un trabajo como hombre libre, que encima un blanco y además alemán, ojo, que es muy importante este matiz, ya que se ubica en Estados Unidos y Quentin Tarantino es americano y había hecho una película previamente en la que había puesto a los alemanes como bastante sádicos. De hecho, esa frase de los nazis no tienen humanidad que dicen en Malditos Bastardos. Los nazis no tienen humanidad. Aquí también vuelve a dar la vuelta a la tortilla y muestra precisamente el lado opuesto. Un alemán totalmente humano, tan humano que, partiendo de su propio interés, le ofrece la libertad a Django. Y también le aporta una carga memética muy fuerte. Como decía antes, la evolución del personaje. Django, al principio, es una persona totalmente insegura, atemorizado. Algunos blancos le han tratado mal. Es muy significativo cuando no entiende que le deje elegir su vestuario. Y ahora, Django, puedes elegir el vestuario de tu personaje. ¿Y me va a dejar elegir la ropa a mí? Por supuesto. Sin embargo, a medida que va pasando la película, el personaje va consiguiendo mayor seguridad en sí mismo. Es capaz incluso de enfrentarse con Candy y con otros blancos. No te dejes llevar demasiado por tu sed de venganza. Perderás de vista el por qué estamos aquí. ¿Cree que me ha pasado eso? Sí, lo creo. Deja de cabrear a Candy. Conseguirás echar a perder toda esta farsa o con toda seguridad harás que nos maten y no tengo intención de morir en el condado de Chickasaw, Mississippi, Estados Unidos. No le estoy cabreando, me lo estoy camelando. Y sobre todo, devolverle a Stephen el daño que ha hecho a otros negros. Otra de las genialidades de Tarantino es cuando primero dice Django que un negrero negro es algo asqueroso. Es asqueroso de cojones, como dice él. ¿Quiere que haga de negrero negro? No hay nada más asqueroso que un negrero negro. Es más asqueroso que un capataz negro de esclavo. Es asqueroso de cojones. Y luego se tiene que encontrar con un negro que trata a los negros peor que los blancos. Supongo que en ese momento el personaje Django cuando se encuentra a ese personaje repugnante como es Stephen le remordería por dentro todo. ¿Qué es ese negro montado a caballo? Eh, bola de nieve. Si quieres saber mi nombre o el de mi caballo, pregúntame a mí. ¿A quién coño llamas bola de nieve, mozo cuadra? ¿Puede hacer que tu culo negro se coma el barro tan deprisa que la cabeza te va a dar vuelta? ¡Steven, Steven, Steven, Steven! ¡Tengamos la fiesta en paz! Django es un hombre libre. ¿Este negro? Sí, ese negro. Deja que por lo menos os presente. Django, este es otro negrazo impertinente como tú, Steven. Steven, este es Django. Os animo a que os odiéis. Calvin, ¿qué cojones es este negro que usted tiene la necesidad de entretenerlo? Django y su amigo trajeado, el Dr. Schultz, son clientes. Y nuestros huéspedes, Steven, y tu viejo cabrón decrépito, deberías mostrarles la mayor hospitalidad. ¿Lo entiendes? Lo de él lo entiendo, pero no sé por qué tengo que aguantar las insolencias de ese negro. No necesitas saber por qué. ¿Qué, lo entiendes? Sí, señor, lo entiendo. Muy bien. Sube a los dormitorios de invitados y prepara dos. ¿Él dormirá en la casa grande? Steven, él es un negrero. Es distinto. ¿En la casa grande? ¿No te parece bien? Oh, no, 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 no me parece mal. Si a usted no le parece mal con quemar la cava, las sábanas, las almohadas y todo lo demás cuando ese hijo puta negro... Oye, ese es mi problema. Las quemaré si quiero. Tu problema ahora mismo es causar una buena impresión. Y quiero que resuelvas ese problema preparando las puntas habitaciones. Entonces, al final consigue hacer justicia. O bueno, su justicia. Se venga de él. Y por último, otra de las cosas que hace esta película, una película genial, es, como suele hacer Tarantino, la cantidad de guiños a otras películas. Para empezar, a la película original de Django, de Sergio Corbucci, de 1966, el que utiliza... Para empezar, utiliza la canción del principio. Es la misma que utiliza Corbucci en su Django. Franco Nero, que protagoniza la película del 66, vuelve a aparecer en Django desencadenado. Más hay un momento también muy divertido, sobre todo para los fans del western, que es cuando Django deletrea su nombre. Y le dice, la D es muda. Y el otro contesta, lo sé. Es otra de las cosas que hace de las películas de Tarantino, unas películas geniales, ya que evocan a otros momentos estelares de la historia del cine. Y esto, cuando estás viendo una película, el que te hagan un niño a otra, sobre todo si la otra te gusta, y obviamente, si te gusta el western, has visto esa película de Corbucci, hace ese chiste que genere mayor empatía con la historia, que es en lo que consiste realmente una película, que el espectador sienta, para bien o para mal, pero siéntalo. También toma prestado de esa película, la aparición del Ku Klux Klan, aunque Tarantino los pone bastante peor. ¿Quién ha hecho esta mierda de sacos? La mujer de Willard. A ver, has hecho las muestras, joder. Mira, nadie está diciendo que no apreciemos el trabajo de Jenny. Pues si todo lo que había que hacer era agujerear un saco, yo podría haberlo hecho mejor. ¿Y tú qué, Robert? ¿Puedes ver? No mucho. Bueno, o sea, si no muevo la cabeza, os veo más o menos. Pero si galopo, el saco se menea para todos los lados y no veo un pimiento. Y en resumen, estos serían los motivos por los que Django desencadenado, o Django sin cadenas, es mi película romántica favorita. Personajes bien construidos, personajes que evolucionan a lo largo de la historia, guiños a otras películas, motivaciones reales por parte de los personajes para realizar determinadas acciones, especialmente su propio interés y sentimientos universales, en este caso, el amor y la venganza. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hacemos una webserie y les emplazo hasta el próximo capítulo.